A don Miguel Valor Pedro, el teniente de alcalde concejal de Cultura. Buenas tardes, excelentísimo señor embajador de la Federación Rusa, director del Centro Ruso de Cooperación, señor autoridades, representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, especialmente mi compañero, el diputado de Turismo, Joaquín Almanalejo, buen amigo. Bienvenidos a todos a este festival intercultural con el que se ensalta el Día de Rusia. Es un honor para Alicante recibirlos hoy aquí. Gracias a todos por vuestro ejemplo de amistad, operación y trabajo en común para sacar adelante este evento en el que tenéis la amabilidad de acoger a los alicantinos que se quieran sumar. Este festival intercultural agrupa diversas músicas, lanzas, coros, demostraciones, de productos alcesanos, talleres, lo que demuestra que habéis trabajado duro ante su compleja organización. Pero por encima de las actuaciones artísticas y musicales, desde el Ayuntamiento de Alicante estamos orgullosos de la fraternidad de los pueblos. Muchas gracias a todos por vuestra cooperación, que sobrepasa fronteras. Subrayar lo bueno hacer de vuestra asociación AIPEA y los desvelos de Alejander y su equipo para que todo salga bien. Gracias al excelentísimo patrón por estar aquí, que se diviertan, un abrazo a todos, y muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias.